hola gente vamos a jugar school days fue recomendado por ale ugu así que vamos a ver de qué trata espero que con la música no me salte el copyright honestamente y no sé si funcionará con control espero que sí a ver estudios va a ser un estudiante a ver no no que me llama la atención machismo no ya vamos con él no hay ninguno que me llame la atención ya vamos con ese detrás ya ya ¿De verdad me recomendaron este juego? Qué raro No sé qué tengo que hacer Quiero ver si funciona con control o no Ah, no No, no, funciona con control Así que A jugar normal No sé qué tengo que hacer ¡Pégale! ¡Bien! Oeste es como la lucha libre, ¿no? Vamos, 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 pégale ¿Murió la profesora? ¡Pégale, pégale! ¡Aproviso! No ¡No! Suéltame Deja de hablar Quiero pegarle Deja de hablar Quiero pegarle Hasta matarlo Que muera Ahí En el intento Ah, es con este color Ah, no, no Ahí está la rubia No, pégale No, no Deja de que se cape Quería pegarle A ella Pégale, pégale Ya ¿Sabe lucha libre? Miss Perry ¿Usted entiende que no le puede pegarle a un alumno Que se está portando excelentemente bien? Vamos, vamos Mucho bla bla Ya Conduce Vamos, pégale Deja de hablar y pega No, no, no Pero suéltame De nuevo Miss Perry De member De member De member De member De member De member Dejame pelear Deja pelear De nuevo De nuevo Ganó la Miss Perry Parece Toma, toma, toma Ah, con este Con ella, mejor dicho No sabía que era Ah, no sé Oye, ese militar No, suéltame La lucha libre Este con la lucha libre Pégale, pégale Aprovecha Pégale 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 Déjame pegar ¿Y qué está dando en la televisión? Levántate No me digas que morí ¿En serio? ¿De verdad morí? No, levántate La policía Quiero pegarle A la policía Deja pegarle Eso, eso Pelea No, pero Oh, no me dejan atacar Ni idea Hay que tratar el fuego Pero Hay que pegarle a todo Nomás Todo lo que se mueva Ya Ahora Con el policía Es urgente Deja Lance into mi No me da ni gana Leer la historia No, de nuevo Ganó el policía Y yo no Ya voy a dejar Que duermo Un rato Para que recupere Vida No importa Si el policía Se lo va a la tele No, no me molestes Estoy durmiendo Y el policía Durmiendo ahí Sí, sí Quiero ver Más Tiene que Recuperar Vida Hasta el máximo Hasta el máximo Yo me Levanto Antes que el policía Eso Pégale, pégale Hasta que no No, pero No Levántate Levántate No Que no me lleven Deja Levántate Es que no sé Cómo levantarme Ay De nuevo Al juzgado Principal Principal Orson Principal Orson Una agresión Fuera de control Y yo estaba atacando En el lugar público Va Qué raro El juego Que me recomendaron Ya Acá no es Él Ya vamos al hospital Ok Contra este Ya Contra Osama Viladent No Contra Osama Nah No me dejan tranquilo Ya Voy a empezar a correr Y comer fruta Voy a comer esta fruta No puedo comer eso A ver No Esa es patada Eso agarrar No Es para Golpear Ah ya Es para comer Si Me estoy haciendo amigos Ya 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 Dame Déjame ir tranquilo Quiero hacer mis cosas Un ataú A ver Voy a tomar agua Y por qué estoy llorando Qué cambio más drástico Y por qué se está doliendo Uy Aldecilla rueda Hay que pegarle Aldecilla rueda No 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 Muevete Muevete Oh No me dejan Moverme Qué onda Muevete Cómo no me dejan Moverme No No me dejan Moverme Ah No me dejan Moverme Nunca Quería pegarle Al que está En silla La rueda Ya Ahora sí Duerme Duerme Ya Si quieres dormir Duerme Ponte de pie Ponte de pie Ponte de pie Te vamos a pegar a alguien Ya a ti Y te vamos a pegar con La historia Me puse a leer Pégale con eso Ahora 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 No Corre Ahora Corre 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 Déjate De esta gente No Me fui No Pégale Pégale ¿Dónde estoy yo? Estoy No estoy Pégale el de la manzana Qué raro Juego Pero No Ya Ya Lo dejaré hasta aquí Así que Nos vemos en otro video Adiós Chau chau Adiós